Desde el 2010 que no se hacen los sinchos, entonces son seis años de interrupción. Entonces la gente en seis años internacionalmente se olvida un poco del sincho. Entonces el trabajo que hay que hacer en el futuro es promocionar a través de, como nosotros tenemos aquí ahora, bastantes jurados extranjeros, para que se puedan llegar a sus países y difundir el concurso, las técnicas que se juzgan aquí. Cuanto a los quesos yo creo que es muy interesante porque yo estoy trabajando en Estados Unidos y al enviar el paladar, el sabor de ahí es muy distinto de aquí. Entonces es como un desafío enviar quesos. Entonces los queseros me decían, vale, pero es muy bonito porque tener una respuesta a su trabajo visto por un país que tiene un sabor totalmente distinto de los quesos que se hacen ahí. Entonces estamos todos un poco entusiasmados a ver cuál es la respuesta de los jurados al queso ese. Desde España se manda mucho queso de oveja y ahora está empezando mucho también queso de cabra. Los Estados Unidos importan 50% de la producción mundial de queso de oveja y ahí no se produce apenas queso de oveja. Y entonces sí les gusta mucho el queso español. Y la gastronomía española, el aceite de oliva, el jamón, que ya se va importando cada vez más, les gusta mucho. Y hay muchos jefes en cocina en Nueva York que están también promocionando mucho la gastronomía española. Yo he tenido el placer de juzgar en marzo en el concurso mundial de quesos en Wisconsin. Y en nuestra mesa ha llegado un queso que nosotros juzgamos en dos y hemos quedado súper emocionados al ver ese queso porque mezcla dos tecnologías. Era un queso de mezcla. Entonces tenía una parte que era una cuajada enzimática, que es nuestro queso de aquí, hecho con leche de vaca, y después una cuajada lática, que es un queso tipo, esos quesos rulo, que son dos tecnologías completamente distintas en dos capas y madurando al mismo tiempo. Entonces ha sido para nosotros todos, porque hemos empezado a llamar a todo el mundo a venir a este queso. Y es algo innovador. Hay mucho de quesos de pastas láticas, sobre todo en cabra, con muchos y diversos sabores, muy equilibrados, tiempos de maduración distinta. Innovación en España, yo creo que hacer algo que es distinto del típico queso español, que es una pasta enzimática con su formato, con la corteza dibujada con el antiguo esparto. Yo creo que todo lo que salga de eso es algo innovador, hacer un cheddar o usar tecnologías de otros países aquí en España.